Música Señor alcalde, reciba la política pública de 12 años, educativa, algo que se hizo pensando en nuestros niños y en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, pensando en la ciudadanía y en la construcción de ciudades. Reciba, señor alcalde, por favor, la política pública de 12 años. En las instalaciones del Consejo Municipal, el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, presidió el acto de oficialización de la Política Educativa Piensa, Proyecto Innovador Educativo Municipal para los Saberes y la Alternatividad, cuyo propósito se enfoca en conformar un sistema educativo local articulado y coherente, orientado a la formación del ser pastuso como colombiano del sur desde el sur. Piensa es un proyecto de investigación, es un proyecto de cualificación de la educación. Se han hecho grandes esfuerzos en la parte de la infraestructura, en la parte de la dotación, pero lo más importante en la educación tiene que ser la investigación. A eso gira Piensa. Es un proyecto muy importante que sienta las bases en este gobierno y ya que como política pública es la línea de trabajo que debe seguir la siguiente administración. Piensa, empieza a repensar la educación. Piensa, empezará este año a revisar los proyectos educativos institucionales, a revisar sus componentes directivos, administrativos, pedagógicos, curriculares, convivenciales. Y nos queda una tarea, hacer el acompañamiento, pero nos queda una tranquilidad, saber qué piensa como política pública independiente de los gobiernos siguientes, que va a continuar hasta lograr su objetivo, que es llevar las incidencias de la escuela hacia la sociedad, que se reflejen en el buen vivir, que se reflejen en una transformación ciudadana. Empieza un proceso muy grande, muy relevante, muy importante para el municipio de Pasto. Sabemos que la educación es la base y el fundamento de toda sociedad y por eso lo hemos impulsado y por eso en este día estamos celebrando con mucha alegría. Hemos visto que este recinto se ha vestido de gala para entregar este acuerdo al señor alcalde porque este es un proyecto de esta administración. Consideramos que Pasto Educado, Constructor de Paz, empieza a materializarse, empieza a vivir dentro de nuestras instituciones educativas, pero también en los corazones de todos y cada uno de los pastuzos que nos sentimos como tal, orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de nuestras raíces y orgullosos de haber nacido acá en este territorio. Esta política pública orientada hasta el año 2030 también pretende que el municipio tenga una educación con calidad y pertinencia que surja desde la raíz ancestral, donde converjan todos los elementos culturales y sociales que componen la identidad del territorio. Nos anima mucho como programa Todos Aprender encontrar la materialización de la autonomía que deben tener los entes territoriales en términos de educación. Encontrar una propuesta de política que se toma tan en serio la identidad, lo autóctono, pensar lo propio, es muy muy importante porque vemos que se lo están pensando de forma integral. El impacto a futuro es fenomenal porque va a incidir la política pública en la transformación del estado de cosas y la caracterización como la educación se vive en el momento. A la entrega del Acuerdo 011 por parte del Consejo Municipal asistieron estudiantes y rectores quienes señalaron la incidencia de Piemsa hacia la consolidación de una educación innovadora y con calidad. El proceso de la educación Piensa es bastante importante porque genera formas más participativas de los jóvenes y del desarrollo de las nuevas habilidades culturales y deportivas de nosotros mismos para ser implementadas en nuestra sociedad actual. La política Piensa es una gran oportunidad que tenemos todas las instituciones educativas para repensar nuestros proyectos educativos institucionales trabajando la paz, la sana convivencia, el rescate de nuestra cultura, la innovación educativa para estar a la par con lo que es el mundo globalizado y sobre todo pensar en una educación transformadora.